Primero, ya puedo dar la polka para la guaya de llambos pujan, ya aprenderé a la escala mayor. Primero, ya puedo dar la guaya de llambos pujan, ya aprenderé a la escala mayor. Primero, ya puedo dar la guaya de llambos pujan, ya aprenderé a la escala mayor. Primero, ya puedo dar la guaya de llambos pujan. O podemos cerrar así Si usamos el arpíjido que te enseñan O sea Solo la cara Porque el electrónico de Nimbopú Sexta Sería así Tónica Tercera Sexta Sería así La escala sigue igual O sea La escala sigue igual La escala sigue igual Ok, desde ahí nomás Empezamos El arpegio La escala sigue igual La escala sigue igual Y aportada sobre sol mayor por ejemplo para cerrar una punteada por ejemplo para cerrar una punteada y y y y y y y y